¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué me llama mi madre ahora? Pues eso, que pienso, que pienso que... Madre, estoy en directo, ¿qué pasa? Que ya estoy vacunada, ya mando un papelito, que ya puedo viajar. Ay, no, ay, Dios mío. Que ya puedo viajar, ya puedo salir, no, 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 ay. Cuando te quiera, yu-hu, yu-hu, ya puedo ir a casa de Maxo, cuando quiera. Mamá, creo que te ha afectado bastante la vacuna, ¿eh? Creo que te ha hecho reacción. Sí, ya. Bueno, pues nada, te dejo, que vamos a sacar a Toti. Vale, vale, hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Pero qué ha dicho? Nada, que ya, que ya, o sea, me llama para decir que le han puesto la vacuna y que ya voy a viajar. A ver, a que se nos espera, oye. De... Cuando puedas duerme.